El PP considera una barbaridad el coste de Etnosur y critica que un festival que el año pasado alcanzó los 451.000 euros se gestione desde un contrato de producción de sólo 33.800. Por este motivo presenta una moción en el pleno de este jueves solicitando un cambio del modelo de gestión y el establecimiento de un precio público de 10 euros para acceder a los conciertos en el recinto ferial y así contribuir a la financiación del festival. Actualmente el festival lo realiza una empresa de Jaén que se llama Socolo, como todos vosotros conocéis. Esta empresa se hace a través de un pliego de cláusulas que por esta fecha aproximadamente cada año aprueba la Junta de Gobierno local y a un pliego además por una cantidad que nos parece a todas luces insuficiente para la magnitud que tiene el festival. Son 33.800 euros el precio por el que esta empresa se queda con la producción del festival. Pero luego vemos que al margen de estos 33.800 euros aparecen muchas facturas referentes también a cuestiones de producción, preproducción, asesoramiento, coordinación. Socolo se hace cargo de la coordinación del festival o de las diferentes áreas del festival y de la producción y luego aparecen facturas por este concepto. Por ejemplo, el ayuntamiento paga parte de la coordinación de talleres, paga parte del asesoramiento y organización de talleres, paga parte de la coordinación de narradores y cuentos, la coordinación del circo, también se paga parte. Al igual que la coordinación entre áreas, en este caso 2.928. ¿Cómo es posible que la coordinación entre áreas se pague al margen del contrato con Socolo cuando ya viene en el contrato con Socolo que tiene que coordinar la área? Esta es una pregunta que nosotros no hacemos y que nos gustaría que el equipo de gobierno nos respondiese. El Partido Popular apuesta por un contrato único al que puedan optar las empresas que lo deseen y que recoja todo el gasto de Etnosur. Un contrato único donde la empresa que se haga con la edición de Etnosur asuma todas estas funciones y donde no se pase del precio que fije el contrato, que es otra que yo les digo y con esto me voy a pasar a una de las gráficas que se aporta en la moción. Fíjense aquí en esta gráfica de evolución de Etnosur desde el año 2000, que es el año en el que se crea la partida específica del festival, vemos en la gráfica rosa lo que se gasta o lo que ha costado el festival Etnosur y debajo en la línea azul lo que ha presupuestado el ayuntamiento. Es decir, Etnosur a nivel presupuestario es una completa falsa. El ayuntamiento nos dice que se gasta, por ejemplo, 380.000 euros, eso es lo que cuesta Etnosur y luego sin embargo este año vemos que el gasto ha sido de 451.000 euros. Queremos que Etnosur siga con unas mejores condiciones, pero de luego también queremos que cambie esta funesta gestión económica que realiza el ayuntamiento y el equipo de gobierno socialista de Etnosur. Queremos acabar también con el oscurantismo y la falta de transparencia. No hemos encontrado muchas facturas. Esto es la relación de todas las facturas de Etnosur, de los 451.000 euros. Muchas ya las llevamos a pleno. Nos llama la atención, por ejemplo, empresas que andan por la provincia de Cádiz, que vengan aquí a Etnosur a prestar un servicio que no sabemos si están habilitadas para prestarlo. Que vengan gestorías de Jaén a llevar la coordinación de tallares que, por otro lado, debería prestarlo Socolos y nuestras empresas. Un auténtico derroche porque, como digo, hay muchas facturas que no están claras. Creemos que se contratan más servicios de los necesarios. Y ya le he puesto el ejemplo de cómo se puede contratar a cinco o seis personas para hacer labores de producción cuando ya hay una empresa que se supone que lo tiene que hacer. Y, en fin, esperamos que, en el Pleno, el equipo de gobierno socialista apruebe la moción y, si no la aprueba, que, por lo menos, reflexione sobre lo que está suponiendo este festival para las arcas municipales y, sobre todo, para la garantía y la seguridad jurídica del Ayuntamiento. Respecto a la propuesta de cobrar un bajo precio por acceder al recinto de conciertos, el PP sostiene que, dado que es el Ayuntamiento quien paga cerca del 80% en los últimos años, esto ayudaría a la financiación del festival. Creemos que 10 euros es una cantidad totalmente asequible. Hay, por ahí, estudios de declaraciones de concejales del Ayuntamiento que hablan de gastos medios de personas de unos 120 euros. Creemos que 10 euros no es dinero para entrar al recinto de conciertos. Quedaría fuera de ese precio público, por ejemplo, los conciertos en el paseo, los conciertos en la plaza del Ayuntamiento, todas las actividades que se hacen en la mota, en el edificio joven, en el silo… Es decir, de toda la variedad de actividades que plantea el No Sur, tan solo se aplicaría ese precio a los conciertos que se hacen la noche del viernes y del sábado, en el recinto ferio. Música 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 Música